Exacto, así es Julio. Las imágenes que estamos viendo precisamente a continuación son imágenes en calidad exclusiva que hemos sido el primer medio y único de poder llegar hasta el momento exacto de la emergencia. Estamos en el mercado de Enrique Milla, donde finalmente se ha desarrollado este incendio en horas de la madrugada. Han sido seis unidades de bomberos que han llegado exactamente hasta este lugar para tratar, digamos, en la medida de lo posible, controlar este siniestro porque lo cierto es que se trata de un sujeto que ha llegado hasta la parte trasera de este mercado y que finalmente ha dejado un artefacto a la altura de este stand que estamos viendo en imágenes e inmediatamente se ha encendido. Se ha prendido fuego absolutamente todo y este local que, digamos, vende útiles implementos para escolares, pues se ha visto reducido a prácticamente nada. La familia no tiene ahora absolutamente nada de lo que era su negocio y hasta este momento esperan todavía las investigaciones de la Policía Nacional. Ha sido, como te comento, seis unidades de bomberos con quienes hemos estado aquí en el momento exacto de la emergencia. Han comenzado a sacar, digamos, cosa tras cosa para poder ver si es que había, digamos, alguna galonera o indicios de esquirlas aquí en la zona porque todavía no llegan, atención, peritos. Se espera que puedan llegar peritos hasta este lugar para poder iniciar todavía aún mucho más a fondo las investigaciones, Mari, porque todavía se sabe nada más que este sujeto llegó hasta la puerta trasera, dejó un artefacto a la altura de las rejas, metió su mano. Él llegaba muy tranquilo con una capucha negra, con las manos en los bolsillos y ahí es cuando finalmente él deja este artefacto y se enciende absolutamente todo. Carlos, lo que Mari, conversábamos más temprano. Sí, dime. Carlos, justamente, mire, estamos viendo ahorita pantalla completa el video, lo que tú nos estás narrando, ¿no? Cuando este sujeto se acerca y deja ahí ese artefacto y luego ya se incendia. ¿Ves? Ahí empieza y ya estalla, ¿no? Ahora, lo que tú veíamos en la cámara ya actualmente donde tú estás, todo lo que está en el suelo, se ven como que cuadernos, ¿no? Libros, hojas. ¿Podría describirnos qué es exactamente lo que esta familia lamentablemente ha perdido? Sí, así es. Se trata de un pequeño bazar, Mari. Ellos vendían, digamos, cosas para escolares, cuadernos, folder, libros. Hablamos de todos los utensilios para escolares y que finalmente ha ocurrido esto. Espérenme un segundo. Acaba de llegar ahorita un grupo de comerciantes. Están dando un mensaje. A ver, vamos a tratar de escuchar. Están prácticamente atemorizados que esto pueda volver a suceder con algún otro asociado. No solamente con un asociado, sino con el pueblo entero, con el día a día que está sucediendo. Mira, todos ellos son asociados que el día a día queremos seguir. Son un grupo de comerciantes, caballeros. Buen día. Estamos en vivo para TV Noticias, edición matinal. Por favor, si nos puede señalar, ¿ha ocurrido esto con anterioridad aquí en el mercado? Mira. Antes no ha ocurrido nada. Es la primera vez que nos ocurre. ¿Qué creen ustedes que ha sucedido esto? Si bien ustedes el día de ayer han acompañado el paro, han cerrado el mercado, pero ante una medida de seguridad. ¿A ustedes no los estaban extorsionando? No, no, no. Nosotros hemos cerrado por motivo de seguridad, para evitar cualquier tipo de saqueo. En todo caso, ¿ustedes creen que esto pueda haber sucedido como una represalia tal vez? Quizás podría ser, ¿no? Pero en sí esa represalia, ¿a quién afecta? A nosotros. Nosotros somos los afectados. Porque realmente de aquí, el día a día es de estos mercados. Esto es nuestra fuente de trabajo. Porque se ve en el video que llega un solo sujeto hasta aquí a la espalda del mercado. Deja ese artefacto y finalmente inicia el incendio. Si los bomberos no hubiesen llegado a tiempo, otra sería la historia en este momento. Claro. Si hubiéramos estado... Mire, Los Olivos está declarado estado de emergencia. Aquí no vemos hasta ahorita ese resultado. ¿Ustedes no sienten que hay estado de emergencia aquí en el mercado? Sabemos. ¿Pero lo sienten ustedes como vecinos? No, 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 no. El estado de emergencia es lo que ha sido la bandera. Permítame conversar, por favor, con el resto de comerciantes. Caballero, buen día. Consulta. ¿Ustedes sienten que hay resultado? Nada, nada, nada. El estado de emergencia es una raya más al tigre. Acá tocaron con nosotros. Pero esto no se va a quedar así. El pueblo, somos 170 trabajadores minoristas que pedimos que la presidenta se ponga pues la mano al pecho y ponga solución a este problema. Le hacía la consulta, caballero, porque ayer precisamente la presidenta ha vuelto a ratificar al ministro del interior. Es decir, la cabeza que estaría al mando de la seguridad. Nada. Nosotros no vamos a permitir más muertos. Nuestro pueblo está lleno de delincuentes. Acá, ¿qué cosa quiere la presidenta que hagamos para que esto se solucione? Nada. Que salga, que mande a los soldados para que resguarden nuestro mercado. Ahora tenemos miedo de que mañana nos maten a uno de nosotros. Tal vez yo soy la próxima víctima. Pero, señores, el pueblo, somos el pueblo. Queremos respeto. Si no saben gobernar, váyanse. Que pongan gente capaz. Lo cierto es que, señora, por ejemplo, no sabemos si el día de mañana vamos a estar seguros o no. Si vuelve a ocurrir a la señora Dina, mira, ayer ha sido una parcha pacífica que todos estamos buscando por un logro mejor. Ayer salió el ejército, salió la policía. Y hoy en día en estos casos cuando nos pasa no hay policía, no hay el ejército. No ven nada de eso. No vemos nada. Entonces, si no están aptos de gobernar a la vida, que se vaya. En el Congreso corrupto, en la Fiscalía corrupto. ¿Y en los otros qué? Nosotros mañana, Marín, nosotros acá trabajamos para el pan del día. Esperemos. Oye, en el caso, ¿usted cree que es suficiente la seguridad de la policía en este momento? No, no es suficiente. No hay apoyo. No hay apoyo. No hay apoyo. En 30 años nunca había ocurrido un hecho. No, este caso nunca ha ocurrido. Nunca, nunca. Ahora, ¿cómo trabajar tranquilo cuando ya le han puesto ese artefacto a un puesto, no? Mi madre tiene como 25 años trabajando acá y seguimos en esta misma situación. Yo creo que ya basta de todo esto. Creo que la presidenta debería dedicar también es un poco de mirar al pueblo, mirar a este asentamiento, ¿no? Y así. Nunca había sucedido una cosa. No, nunca ha sucedido una cosa así. Por primera vez. Nos sentimos seguros. Definitivamente no hay seguridad ya. Entonces puede ser cualquiera de nosotros que también nos toque, ¿no? Entonces, la solidaridad es con ellos. Y ahora, ¿qué hacemos también? Nosotros con el miedo, por miedo no vamos a dejar también de trabajar porque tenemos que llevar un pan a la casa. ¿Qué comer? Tienen que continuar trabajando. Le agradezco muchísimo. Tienen que continuar trabajando todavía. Aquí están todo este grupo de vecinos a la espera, finalmente, de que puedan brindarles seguridad. Es impresionante. Acaban de salir todos a una sola voz para poder apoyar a esta familia que se ha visto afectada a la madrugada de hoy aquí en el mercado Enrique Milla, en Los Olivos. Y que finalmente están alzando su voz de protesta. Es claro el malestar que ellos tienen finalmente la mañana de hoy y que no se sienten absolutamente nada seguros con lo que está ocurriendo precisamente aquí en el distrito. Y que una familia lo ha perdido absolutamente todo. Compañeros, si tienen alguna consulta. Al cual, Carlos, no. Todos están en peligro. Por eso es que ya están indignados. Y la sensación de todos ellos, ¿no? Finalmente, ¿estados de emergencia dónde? Es lo que se preguntan. Porque realmente no sienten que haya ningún tipo de medida. Muchas gracias.